En cuanto, en la escena encontraron el cadáver de un hombre que aún no ha sido identificado. Dos personas heridas, de las cuales una se encuentra grave, fueron hospitalizadas debido al resultado del ataque. ¡Maldita sea! ¡Malditos retrasados! Les pedí que trajeran a la chica y en vez de traerme a la mujer, provocaron una gran masacre sin ninguna razón. Pero, ¿qué clase de empleados tengo? Seguro dejaron las armas allá. No, jefe. Por supuesto que no hicimos eso. Nos ocupamos de todo. ¿Se ocuparon de qué cosa? Simplemente lo arruinaron. Jefe, la policía está aquí preguntando por usted. Salgan por la maldita puerta trasera ahora. Que no los vean por aquí. ¡Vayan! Oh, bienvenidos, hermanos. Pásen, tómense un té conmigo. No, señor, estamos bien. Vendrá a la estación con nosotros. Hay cargos en su contra. ¿Qué cargos? ¿De qué me hablan? Intento de asesinato. ¿Qué asesinato? Es una mentira. ¿Cómo es que estoy relacionado con un asesinato? Soy el dueño de este lugar. No nos dé problemas, vamos. Eso es mentira. Miren, soy el dueño de este estacionamiento. Por favor. Está bien, no nos dé problemas. Lo explicará en la estación. Pero esto no está bien. Tiene que haber un error. Comisario, me están difamando. Míreme bien. Tiene que haber un error. Soy un inofensivo hombre de negocios. ¿Por qué me interesaría acabar con la vida de unos muertos de hambre? ¿Entonces dice que no conoce a Zulak-Jai? No, no me acuerdo. Ya olvidó que tiene una historia con esta mujer. Ella le rompió una botella en la cabeza. Usted presentó cargos en su contra. Y después los retiró dejándola libre. Obviamente tenía otro plan. ¿Qué plan podría tener, comisario? Lo juro por Dios. No tengo nada que ver con este incidente. Ya veremos. Cuando salga el reporte del forense. Ahí lo veremos. Llévenselo. ¿A dónde me llevan? Espera un minuto. Quiero a mi abogado. Esto no es un buen trato. Soy un hombre de negocios. Ellos me llaman Offbeat Negmi. Tenemos la orden para revisar su estacionamiento. Ya está, señor. Busquen en cada rincón. La niña debería estar ahí. Sí, señor. 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 Saldremos a beber esta noche. Solo colegas. ¿Quiere venir con nosotros? Tengo que trabajar. Oh, pero de vez en cuando es bueno olvidarse del trabajo. Venga, será divertido. En otro momento. Está bien, señor. Gracias.